Decoremos un pastel de chocolate relleno de fresas con crema para cumpleaños y aquí usamos dos moldes de 10 x 2 pulgadas de alto cada molde y de relleno obviamente fresas con crema así es que vamos a comenzar Bueno lo primero que hice ustedes ya saben que yo hago el pan una noche antes y ahorita vamos a hacer el relleno al cual le puse una barra de queso crema, una barra de mantequilla, tres cucharadas de azúcar glas y lo batí muy bien Y por otro lado ya tenía aquí mis fresas súper bien lavadas y escurridas para que no tengan esa agüita que les queda así es que vamos a picarla en cuadritos ya tenemos reservando nuestro relleno de quesito con mantequilla la verdad sabe delicioso así el pastel Antes de mis inicios yo hacía el pastel con puro chantilly las fresas pero la verdad yo sentía como que era demasiado chantilly para un pastel entonces tomé la decisión de hacer este betún de queso Y aquí le agregué una o dos cucharadas de chantilly solamente para estabilizarlo y le ponemos todas las fresitas Recuerden que cuando hagan pasteles de fresa háganlos el mismo día que lo van a entregar y compren las fresas si es posible el mismo día que las van a entregar ¿Por qué? Porque la fresa es muy delicada con una fresa que huele a echada a perder ya valió chicas Entonces ya volteamos aquí nuestro pan y le voy a quitar las orillitas aunque no es necesario porque el pan está súper suavecito Pero ustedes ya saben que a mí siempre me gusta quitarle esta parte del pan Ahora sí vamos a estar usando un jarabe que yo hice el jarabe yo solamente le puse una taza de agua Le puse media taza de azúcar y vainilla lo puse a hervir muy bien y ya que estaba frío ahora sí lo estamos usando No lo vamos a poner en exageración porque solamente es un poquito húmedo ya que el pan ya tiene humedad Y bueno así es como me quedó el relleno aproximadamente usted como media caja o pasadito de las fresas del paquete grande Ahora sí que el relleno ya está a su gusto ya saben que aquí en las redes sociales nada les complace Si le pongo mucho relleno siempre me atacan y si le pongo poco me atacan Pero bueno a mí la verdad cuando es relleno de este tipo como de fresas frescas o de durazno Sí me gusta ponerle bastantes porque yo sé que no corro riesgo de que el pastel colapse Cuando son rellenos de dulce de leche o de alguna mermelada de fresa o rellenos de manga de crema pastelera Pues sí me limito un poco más porque cuando el relleno no es tan sólido a veces tiende a esponjarse el chantilly Le salen burbujas o a la hora que se quiere salir el relleno es todo un caos chicos Por esa razón cuando les comparto pasteles con relleno más líquido la gente siempre me está diciendo Ay que miserable O también muchas cosas que la gente siempre me anda juzgando es que porque el pan no lo parto en dos capas Tengo más de 10 años haciendo así mis pasteles no tengo problemas con el cliente Pero yo siempre les digo yo solamente les estoy compartiendo mi trabajo Si ustedes si yo les enseño a hacer un pan un pastel lo que sea yo solamente les comparto Y ya ustedes si lo quieren partir en dos panes cada pan está bien háganlo a su gusto Esta es la manera que yo trabajo Y para mí pues lo más importante es que aprendan a hacer las recetas aprendan a hacer los panes Porque decoración cada quien va a decorar a su gusto chicas Chicas y chicos perdón Así es que vamos a comenzar por la parte de arriba yo me voy a ir por los lados Y miren este pan de chocolate la verdad tiene mucha humedad y sabe delicioso Ya tengo creo que la receta pero si no se las voy a compartir Aunque se voy a hacer uno chiquito de 3 pulgadas no de 6 pulgadas Para compartirles como hago este pan Yo siempre voy a usar el rociador de agua ¿Por qué razón? Porque este chantilly es de Sam's Tiene mucha estabilidad Y es un poquito más durito que el chantilly que es líquido para batir Entonces el agua me ayuda pues a hacer más fácil mi trabajo Vamos a alisar lo mejor que se pueda Y con esta espátula que compré en el Tik y Tak Por aquí lo tengo abajo en unos videos Vamos a alisar lo mejor que se pueda Este pastel me mandaron un pastel de referencia parecido Acuérdense que yo siempre le voy a decir al cliente Si te lo puedo hacer lo más parecido posible Yo nunca me he comprometido a decir Si, si te lo hago igualito No puedo chicas Yo a veces la gente me dice pero lo quiero igualito Y yo les digo que igualito no te lo puedo asegurar A lo mejor mejor, a lo mejor diferente Pero no creo que podemos hacer algo igualito Aquí le voy a dar aquí vueltas con esta espátula Para hacerle una forma Tratamos de detallar ya solamente con la espátula de acetato Y listo Aquí ya me hice un poquito de chantilly azul Porque voy a usar estas espátulas, miren Para hacerle unas rayas aquí nomás de color azul Porque más o menos es el pastel que me dieron de referencia Y le vamos a poner por todo alrededor A mí me gusta mucho hacer el espátulado con buttercream Porque se presta mucho más Pero pues vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda Para mí, a forma de ver o de pensar Es un pastel súper sencillo pero delicioso Así es que espátulamos todo alrededor Arriba no le voy a poner bordes Y esta vez no lo voy a pintar dorado Solamente le voy a hacer una pequeña decoración Y abajo yo pienso que sí le voy a estar poniendo bordes Con este mismo color azul que tengo Solamente lo voy a rebajar un poquito Para que no esté tan fuerte Déjenme ponerle aquí otras cuantas Y parece que es todo Bueno así siempre digo Y luego le estoy acomodando Y le acomodo y le acomodo Pero acuérdense que entre más le movamos al chantilly Más lo vamos a estar desfigurando Y otra vez lo tenemos que arreglar Entonces de volada y rápido sin pensar Y así es como me va a quedar Ahora sí voy a agarrar la duya 1M Para hacerle los bordes en la parte de abajo Si ustedes hacen este tipo de pastel Y no le quieren poner bordes está bien A mí siempre me gusta ponerle algún borde Porque en la parte de abajo se mira Como un poquito una línea de chantilly Y eso se me hace como que no se ve muy padre Entonces para mi punto de vista Pues es mejor ponerle un borde Aunque sea delgadito Pero que se vea diferente de ese lado Ahora sí ya tenemos la duya 1M Que es la que casi siempre gustó la verdad Se me hace más práctica Le vamos a poner todo alrededor Y el pastel que me mandaron de referencia Tiene unas flores arriba Obviamente las flores eran azul cielo Y eran blancas Pero la verdad que en la tienda No había flores azul cielo Ya hay muchas flores como de temporada De Halloween No lo puedo creer Vamos muy adelantados Así es que le puse unas azul marino Que tenía Y también le voy a poner esos globitos Unos dorados y un plateadito Para que combine con el cartón Y su respectivo happy birthday Y es todo chicas Siempre se me olvida decir Chicas y chicos Lo siento Ahora sí pongámosle Ah también lo que les quiero decir Si quieren ponerle chocolate a sus flores En el palo Y también a los globitos Pues está bien Voy a ponerle una aquí abajo Yo creo que es todo También el happy birthday No traía palo Así es que le pegué uno Y ahorita se lo vamos a poner Claro que le voy a dar su toque De papel dorado Para que se mire bonito Y pues espero que les haya gustado Y si les gustó Pues regálame su like Y compartan Que esto me ayuda mucho Que otras personas puedan ver mis videos Ese es el resultado Saluditos chicos Y pues nada Nos vemos en otro video Bye Que bonito Chau 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 Chau